El técnico de Wilstermann Roberto Mosquera esta mañana se despidió de los dirigentes, agradeció y pidió disculpas por el error que cometió el domingo frente a Bolívar y al final fue casi agredido por algunos hinchas. La dirigencia de Wilstermann brindó una conferencia de prensa junto a la Stayer, técnico del cuadro aviador Roberto Mosquera. El presidente oficial hizo que terminó la era del técnico peruano y que hay que volcar la página. Infeliz de haber tenido al profesor Mosquera y a su cuerpo técnico con nosotros. Sin embargo el técnico peruano está seguro de que va a salir por la puerta grande, manifestando que no tiene una cláusula de rescisión de contrato y que cobrará su sueldo hasta el día del partido contra Bolívar. Solo quiero decirles que ha salido por ahí de que yo tengo en mi contrato una cláusula grandísima de salida. Yo no tengo cláusula, yo no someto ni chantajeo a ninguna directiva. Mi contrato terminó en el partido con Bolívar y voy a recibir mi remuneración hasta ese día. ¿Me estás amenazando? ¿Por qué se tapa en la cara si son gente de bien? Maleante. Si yo no les he hecho nada a ustedes, nunca les he faltado el respeto. Los he puesto en un lugar importante. ¿Quieren lastimarme? Lastímeme, me acaban. Ah, son unos varones, espérenme. ¿Qué les he hecho yo? Tranquilos, chico. ¿Cuándo me he metido con ustedes? No soy nadie, por eso por qué me buscan y me amenazan. ¿Es que me están amenazando? ¿Qué les he hecho yo? ¡Gracias!